Hola amigos, estamos con la llanta El día de hoy vamos a hacer una modificación bastante interesante Tengo muchas ganas de hacerla, aquí está mi hermano conmigo El día de hoy vamos a hacerle algo a la llanta Vamos a pintar las letritas Carajo, está bien sucio, güey El día de hoy vamos a pintar las letras de un color blanco Para que le dé un toque un poquito más deportivo No chingón, pues Ahorita me van a acompañar en todo el proceso Les voy a enseñar cómo pintar las letras de sus llantas Lo les voy a pintar en blanco, pero ustedes pueden usar cualquier color Como por ejemplo las Pirelli quedan bastante bien con amarillo Bueno, hay varios colores Los más no usuales son el amarillo, blanco y rojo Pero pues el día de hoy nosotros vamos a pintarlo blanco Mis llantas son unas Hancock Mirage Plus Entonces vamos ahorita a proseguir a limpiarlas Hay dos formas de hacerlo Una es quitando la llanta Nosotros lo vamos a hacer de las dos formas Una es quitando la llanta Y la otra es así Como está ahorita, nada más limpiarla Y irlo haciendo pues con la llanta puesta Nosotros vamos a hacer las dos formas La primera va a ser quitando la llanta Las otras tres van a ser con las llantas puestas Entonces va a estar interesante Lo primero que vamos a hacer es limpiarlo Primeramente tenemos que limpiarlo con desengrasante Para quitarle todo, por ejemplo el almorol Todos esos lubricantes, esas grasas que se le ponen a los neumáticos Y que quede pues todo perfectamente limpio Como pueden ver no está nada limpio este Después continuaremos limpiando las letras La zona que vamos a pintar En este caso lo de Hancock y Mirage Plus 2 Esto lo vamos a limpiar con thinner, con alcohol Cualquier disolvente o algo pues agresivo que tengan Incluso pueden usar vinagre Pero yo les recomiendo más alcohol o thinner Y posteriormente, sencillamente vamos a utilizar un pincelito Igual, en recomendación pueden utilizar cotonetes Como pueden ver aquí está La hermosa llanta Con greenest fried beetle Ok, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a lavarla Vamos a limpiarlo Muy cabrón, o sea con desengrasante Bueno, menos como pueden ver Ya está lavada Ahorita lo único que vamos a esperar es que se seque Y vamos a tener que secarla bien Ya está medio seca Ahora la vamos a secarla completa Deben ser muy meticulosos en este proceso Porque esto es muy importante para posteriormente pintarla Necesita estar bien seca Igual la secan y yo creo que la dejen reposar un ratito Porque igual siempre queda como humedad Y aparte como pueden ver el día de hoy está un poco húmedo Entonces yo la voy a sacar bien Y ahí la voy a dejar un rato Vamos a proseguir a skin No sé si se ve, creo que no se ve Pero aquí están las letras Entonces vamos a iniciar con esa zona Le damos con un poco de tíner Con esto vamos a sacar toda la suciedad Y grasa que tengan las letras No sé si se alcance a verse Pero ya está un poquito más opaco Eso significa que ya le quitamos toda la grasa Y aquí la tenemos Pintura blanca Es de aceite Tiene que ser de aceite amigos Porque si no, no les va a durar Muchos me decían que utilizaran una pintura especial para llantas Pero realmente es que no hay mucha necesidad Porque son, o sea, son zonas pequeñas Si fuera toda la llanta A lo mejor sí con el calor Pues habría cierto problema Pero como es una zona muy pequeña Este, realmente no es mucha la presión O la, vaya, la diferencia Yo solo voy a utilizar dos pinceles Estos dos son los únicos que voy a utilizar El resto pues vamos a guardarlos Recomendación Antes de que empiece el timelapse Este, utilicen el más chico De preferencia si tienen algún cotonete o algo Ahorita yo voy a traer Para los remarques Hacer el contorno Primero hacen el contorno Y luego ya rellenan con el que quieran Igual les digo Con uno chiquitito Va a estar perfecto Porque son letras pequeñas Y necesitan mucho detalle Entonces Si quieren hacerlo de una forma más profesional Que es que así muy, muy perfecto Pueden utilizar cinta De esta que utilizan para pintar Ahí azul, ahí como De color beige Como piel No sé cómo se llama Bueno, este tipo de cinta Les sirve muchísimo Simplemente lo ponen en los Este En los contornos Y les quedaría perfecto Pero pues yo no lo voy a utilizar Lo vamos a hacer al hoyolo Y déjenme Voy por el cotonete Y utilicen más el chico ¡Suscríbete! 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 bueno amigos ya como pueden ver esta pintada, otra cosa lo que acabo de ver no se si se ve en el timelapse pero pinte un poquito aquí como pueden ver ya no tiene nada y es que si en algún momento ustedes les falla el estar pintando y no sé se les va una rayita o un pequeño detalle pueden arreglarlo nada más con su misma estopa con tiner o con cualquier disolvente ya nada más lo limpian y listo vamos a ver pero pues ya como vieron ya quedó la primera es bastante sencillo y a la vez no porque es mucho de pulso pero si tienen paciencia les va a quedar bastante bien bueno ahorita decidimos que lo más conveniente como quitamos esta la vamos a dejar aquí secando en el sol ya que como pueden ver ya se quitó lo nublado entonces vamos a aprovechar eso qué bonito se ven los rines y diamantados qué bonito se ven no sé si se ve así igual en la cámara pero aquí en personas en chulísimas la neta me estoy muy muy emocionado porque se ve muy muy chingón o sea ahorita está medio opaca porque como lo digo le quitamos todo lo que había sido grasas y todo eso pero cuando terminemos ya esté bien seca lo vamos a meter este algún abrillantador o algo y va a quedar todo bien perfecto porque ven qué bonito se ve carajo bueno lo que vamos a hacer entonces es que vamos a pintarla así vamos ahorita a lavarla este va a ser más superficial o sea la otra le metimos un poquito más de la sacamos y todo y ésta no está vamos a dejarla así vamos a lavarla aquí y vamos a empezar a pintarlo con cuidado igual lo que les decía igual si algo sale mal y que se manche o algo pues ya podemos limpiarlo con dinero con cualquier disolvente y ya podemos remediar el problema mierda ¡Gracias! Ya está básicamente seca esta. Ya cabe esta también, es muchísimo más difícil hacerlo así puesta, hubieron aquí algunos problemitas, vamos a seguirle por este lado, que todavía tiene las normalitas, de hecho bastante sucias como pueden ver, entonces ahorita vamos a ir por estas y vamos a voltear el carro y pues a terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, comentar, compartir y darle me gusta. A mí me gustó mucho el resultado, así que ya saben es bastante sencillo, si lleva tiempo, si es un poquito cansado, pero pues vale la pena, yo pienso que se ve bastante bien, así que intentenlo en sus autos, ya saben que pueden mandarme sus fotografías a la página de Estudios Tortuga y bueno, suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!